¡Suscríbete al canal! Es muy difícil que den declaraciones, ¿no? Complicado lo que sucedió, esta persona, Francucena, yo leí la confianza porque ella me pidió que le hiciera los contactos con los federativos y que ella quería hacer la Copa Davis, que ella tenía los contactos, los patrocinantes, y bueno, y bla, bla, y habló y habló que ella tenía contactos, que ella podía hacer eso, que era un evento muy fácil para ella, y al final, sin ningún tipo de explicación, de un día para otro, faltando un mes para el evento, canceló todo sin importarle lo que es el equipo. Y para mí, la persona que, con las ganas que tenía de jugar en mi ciudad, y ahora toda la gente que estaba ilusionada con verme en casa, ahora no se va a poder, pero hay que pasar la página y no dar vuelta atrás y otra vez subir el objetivo, ¿no? Que es el grupo 1, jugar en Caracas, y ya se verán las próximas confrontaciones si ganamos, donde se puede jugar, si se puede jugar otra vez en el interior del país. Pero sí, no, vaya a pasar la página y olvidarnos de esa persona y que ojalá esta persona nunca esté más involucrada en algo deportivo del país. Bien, tranquilo, este, vamos a tocar el tema de una vez, ¿no? Claro. Este, bueno, obviamente yo creo que ya ustedes hablaron con Roberto un poco antes que yo me montara en esta llamada, estamos obviamente muy desilusionados, muy preocupados por la situación en la que nos volvemos a encontrar con la obligación de volver a jugar en Caracas, luego de que el año pasado se hizo un intento de jugar en Maracay, este año se trata de jugar en Valencia, y bueno, este, nos dejaron, digamos, un poquito mal parados, faltando un mes para la competencia, que quizás si pasaron dos, tres meses, uno se puede, se puede acoplar un poco mejor, ¿no? Y poder entender un poquito mejor la situación, pero, pero esto verdaderamente fue, fue repentino, sabíamos que, o entendemos que la situación no, no está fácil, que, 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 que hay que montar un evento, esta magnitud toma mucho esfuerzo y sacrificio, pero, pero definitivamente que, que no nos esperamos esto, y, y bueno, este, tenemos la suerte de poder contar con, con, con la federación, con Santa Rosa de Lima, que, que tiene una, una cancha estadio que, que justo se acaba de remogerar, entonces, bueno, este, jugaremos ahí. Para poner un poquito en contexto a todos los que nos están viendo a través de Sabla Deporte, eh, ¿por qué se, o sea, qué es lo que se necesita? Cuando vemos la Copa Davis, y corrígeme si estoy equivocada, hay patrocinantes de la Copa Davis que, que son a nivel mundial, ¿no? Que lo vas a ver en todos los eventos de, de, de Copa Davis, eh, no importa el grupo donde esté, pero acá, eh, para hacerlo regionalmente o, o, o en cada país, se necesita una empresa que organice, una empresa que consiga patrocinio para poder cubrir ciertos costos, ¿cierto? Costos de traslados o costos de alojamiento o de los equipos. Sí, mira, este, exacto. Nosotros, este, la ITF hace, hace, eh, un, un gran evento, ¿no? Y tiene una organización, y tiene un manual y un esquema que, que hay que seguir al pie de la letra. Y eso es lo que hace difícil a veces en nuestros países, ¿no? Que, que muchas veces nosotros como buenos latinos tratamos de, de poner cositas por acá, cambiar una que otra cosa, y esto, estos son detalles que la ITF no permite. Entonces, sí, hay muchos, hay muchos, hay muchos casos, hay muchos casos, hay que pagar a los, a los, a todos los árbitros, hay que, hay que, hay que reparar las canchas, hay que cubrir los, los pasajes de los jugadores, hay que traer un árbitro internacional, eh, la ITF te manda muchos, muchas de estas pancartas que tú ves internacionales, como tú ves, te las mandan directamente desde Londres, eh, eso es un costo que hay que pagar en dólares, porque es un poquito difícil explicarle a la Federación Internacional de Tenis en Londres, eh, cómo funciona nuestro control de cambio, ¿no? Y entonces, este, esos son detalles que, que sí cuesta. Y desde el punto de vista tenístico, porque ya tenemos una realidad, volvemos a Caracas. Sí. Eh, y... Para las canchas de Santa Rosa. Exacto, para las canchas de Santa Rosa de Lima. Tú como capitán, estas canchas, ¿qué diferencia tienen a la, a la de Valencia? Es más rápida, es más lenta, le conviene a nuestro, a nuestros tenistas. Y de cara a lo que, a lo que será el rival, ¿no? Mira, te soy sincero, la, la gran diferencia para nosotros es la altura. Que Caracas siempre está más o menos a mil metros de altura, comparado con lo que es Valencia. Ese, ese es el gran cambio, ¿no? Ok. Eh, la, la, lo bueno es que hemos jugado en Caracas constantemente y hemos jugado en esa cancha de Santa Rosa. Para mí esa cancha tiene un significado especial, para mí. Pero no para los jugadores, quizás, de la misma manera que la tengo yo. Eh, pero bueno, este, el equipo, lo bueno es que estamos, estamos todos, eh, enfocados en que tenemos un objetivo. Y, y sabemos que por más que sea, tenemos la oportunidad de jugar en Venezuela y, y vamos a poder jugar frente a nuestro público. Que a lo mejor no va a ser agente de Valencia. Bueno, buscaremos la forma de invitar a la agente de Valencia. Así es. A que nos vaya en Caracas. Así es. Pero, pero vamos a jugar frente a nuestra, nuestra gente, vamos a jugar con nuestro país. Y eso es algo que, que nosotros entendemos claramente que es un gran honor y, y, y hay que asumirlo con mucha humildad y, y, y seguir buscando las victorias que, que queremos encontrar. ¡Suscríbete al canal!